Bueno, y cada vez está más cerca el estreno de la serie El secreto de Selena por Telemundo, una serie basada en mi libro y que hemos estado preparando con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo mucho respeto a la memoria de la querida cantante. Sus fans van a estar muy contentos cuando la vean. El elenco se reunió anoche ante la prensa en México y desde allá nos acompaña Magali Ayala con los detalles. Yo voy a ser querido estar allí, Magali. Así es, Mari, se les va a poner la piel chinita, no solo por la historia, sino al conocer la entrega del elenco en este gran proyecto. El secreto de Selena empieza a calentar motores en México, donde por primera vez Maya Zapata, quien dará vida a la reina del Tex-Mex, presentó este proyecto. En el caso de Selena, bajarla a la tierra y mirarla de frente. La historia escrita hace 22 años por nuestra María Celeste Rarás y que se convirtió en un best-seller será contada en la serie por la actriz que interpreta a María Celeste, Sofía Lama. Quería ofrecerle una creación de personaje con cosas de María Celeste. Para los actores no ha sido fácil contarlo nunca antes dicho detrás del asesinato de Selena. Tal es el caso de Damayanti Quintanar, quien se sometió a un proceso de subir casi 40 libras, según ella, indispensable para comprender desde ese cuerpo la personalidad asesina de Yolanda Saldívar. Emocionalmente fue duro el proceso. Antes de estar en el set y solo estar subiendo de peso, aparentemente sin razón, eso fue muy difícil. Eduardo Santamarina dará vida al doctor de la cantante, mientras que Daniela el Vitar a su esposo Cris Pérez. Sí, 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 intenté contactarlo, pero no hubo respuesta de su parte. Estaremos muy pendientes del secreto de Selena, serie que pronto se estrenará aquí en Telemundo. Maris, sabemos que has estado al tanto de cada detalle de esta historia que nace de tu libro y bueno, regresamos al estudio. Así es, yo estuve involucrada en lo que fue el guión y estuve también, he estado participando en calidad de productora ejecutiva porque he querido que sea un proyecto bien cuidado como se merece la memoria de Selena para que sus fans queden más que satisfechos de que esta es una historia nunca antes contada, contada con mucho respeto y que van a aprender muchas cosas de su ídolo y de lo que pasó en los meses previos a su muerte, durante la investigación del asesinato y por supuesto en el juicio. Y aquí está conmigo Roner, que hasta tú y yo queremos saber cuándo va a ser la fecha. Claro, me voy a dar a México a verla, pero prefiero quedarme aquí en los Estados Unidos y esperar que salga por aquí por Telemundo porque va a ser estupenda, porque la serie es que está haciendo Telemundo, la calidad es insuperable. Ah, la verdad que si estamos tan contentos con eso, pero bueno. Así es. Se llama Betiño Mazaro, de 30 años, y lo conocen como un líder espiritual, donde según él, busca inspirar a personas que están perdidos espiritualmente. Su retiro...